El pasado fin de semana en un conversatorio aquí en Barranca Bermeja, Juan Daniel Oviedo, exdirector del NANA y actual concejal de Bogotá, compartió ideas claves sobre el futuro de la región del Magdalena Medio. Oviedo resaltó la importancia de continuar con la exploración de gas natural y aseguró que la refinería de Barranca Bermeja seguirá siendo un motor económico para el país. El aspirante presidencial expresó su desacuerdo con la creación del departamento del Magdalena Medio, sugiriendo que Barranca Bermeja y Bucaramanga unan fuerzas para aprovechar el corredor logístico y la navegabilidad del río Magdalena, fortaleciendo los lazos comerciales y evitando que las empresas trasladen sus operaciones a otras ciudades. También indicó Oviedo que Bucaramanga ha alcanzado su límite de expansión territorial, lo que abre oportunidades para Barranca Bermeja como un nuevo centro de inversiones y de desarrollo.